Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco, y es por ti Pero tú no me haces caso, qué tristeza, qué fracaso ¿Cómo se llama, güey? Es de la salsa, y sí Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco, y es por ti Ese pinche chile, padrino de sonido, y el barrio de los cerquitos Santa Cruz del Bravo, qué tristeza, qué fracaso Échale sabor, y sí Échale carisma Ahí está para la banda, para Tierra Blanca, y el sonido de la tarjeta ¡Qué sabor! Si tú estás enamorada, de otro yo no valgo nada Y si Y si Y si Y si Dame solamente una esperanza Oh, y si, y si no me tengas desconfianza Oh, y si, y si Y si Y si Pero aparte yo te quiero en realidad Vámonos fuera Es solamente una esperanza Oh, y si, y si no me tengas desconfianza Oh, oh, y si, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande que no cabe en mí Pero quiero compartirlo, mas yo insisto que es contigo Y si, y si, y si Hazme caso, no me ignores Yo quiero que te enamores más de mí Yo ya estoy enamorado Vivo más ilusionado De ti Y si, y si, y si Así se llama Dame solamente una esperanza Oh, oh, y si, y si no me tengas desconfianza Y a los dos, gracias Y si, y si tú me gustas Vámonos a casita Yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad Para demostrarte, nena Y dice que bonito Hoy te puedo amar Dame solamente una esperanza Mira, no me ignores Tú no sabes lo que yo sería capaz de hacer por ti Oye Una oportunidad ¡Vámonos a casita! Dame solamente una esperanza Yo te busco Saludos a la gente Zapatón de Tertlauca No respondes Por favor, no seas así Dame solamente una esperanza Una esperanza Solo una esperanza Para demostrarte Que estoy loquito por ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y tú qué crees? Nena, no me tengas desconfianza Pues solo vivo enamorado de ti Dame solo una esperanza Yo te quiero hacer Que puedo hacerte feliz Y nena ¡Sansea! Vámonos Por esa casita Y tenerte junto a mí Santa Cruz Enlace matrimonial Armando Armando Y Garita Gracias mil A los madrinos El bendísimo Guicho Y el Chile Ahora sí que el Chile, ¿verdad? Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Fue un verdadero gusto Un placer Hay trabajado Patocha la banda Que nos viene acompañando En este programa Gracias, buenas noches Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias, gracias a todos